Han sido dos meses y diez días los que la portentosa imagen ha permanecido en la ciudad. A su despedida, una multitudinaria concentración humana participó de la última Eucaristía, en donde en medio de honores, la Policía Nacional recibió su custodia de manos de Monseñor Julio Parrilla. De la custodia de la imagen de la Santísima Virgen del Cisne, nosotros los Caballeros de la Paz nos hemos preparado espiritualmente y moralmente para poder brindar toda la seguridad. Entre rezos y cánticos, el Mar de Fieles despedía la imagen de la Virgen del Cisne, que luciendo un atuendo amarillo, cruzaba la calle 10 de agosto, resguardada por un amplio cordón de seguridad. Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, provenientes de los más diversos rincones del país, reflejaban su inmensa fe, caminando junto al efigie y sin retirar su mirada de ella. Sí, de la Virgen Santísima. ¿De dónde viene usted? Yo vengo desde la Paz de Cisne. ¿Va a caminar hasta dónde? Hasta acá arriba, hasta la urna nomás voy. ¿En estado físico qué tal? Ese es todo, mis años. ¿De dónde viene usted? Cuenca. ¿De Cuenca? ¿Hasta dónde va a caminar? Hasta Dejaé, de Catamayo. ¿Va a los hasta el final? Sí, hasta el final. ¿Lo ha hecho en ocasiones anteriores? Sí, una vez. Movidos por la tradición y la esperanza, los creyentes católicos cumpliendo penitencias, peregrinaban como cada año el 1 de noviembre por el tramo de la vía antigua a Catamayo, rumbo a este cantón, en donde la imagen permanecerá hasta el próximo miércoles. Aquí estará la imagen hasta el día miércoles 6 de noviembre. Durante todos estos días tendremos una programación especial en cuanto a servicios religiosos, a las fieles. Yo siempre he dicho que esta pregrinación no depende de los sacerdotes, no depende del obispo, no depende de la iglesia jerárquica, sino que depende de la gran multitud de fieles que creen. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. Mundo Visión 5 de Ál Keep crossing30 de By�os a disciplina del público. Mundo Visión Don. Mundo Visión. Mundo Visión 6 de Efratingo. Mundo Visión. Mundo Visión 9 de A Оrg colourscompre parcíri